Perfecto, buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto a usted y a todo el teleauditorio a través de este apunte del pronóstico del tiempo. La temperatura final para este inicio de semana estará marcando entre los 10 y 11 grados. La presencia de neblina acompañándonos con nubosidad media, hasta el momento no hay pronóstico de precipitación. Sin embargo, para este próximo martes, las condiciones de lluvia se muestran más que favorables, sobre todo durante el periodo de la tarde y también por la noche. Aunque por la mañana, la nubosidad variable continúa con un ambiente frío de 8 grados en el transcurso de la tarde, 13 centígrados como valor máximo. Nuevamente estaremos experimentando un ambiente moderadamente frío o frío para otros con un cielo completamente nublado, con llovizno ocasional. Situación que también se repite al cerrar el próximo martes con 12 centígrados. Es un apunte del pronóstico del tiempo. Buenas tardes.